hola qué tal amigos cómo están esto es mexican curious watching espero que se encuentren muy bien el día de hoy señoras y señores vamos a escuchar una recomendación que nos hicieron ya hace algún tiempo de una banda de allá de perú muchos abrazos a mis amigos de perú los estimo mucho los quiero esta banda se llama los belkins señores es una banda que al parecer es muy respetada y bueno hay que leer un poco acerca de ellos levecito porque también su historia es una banda de rock ya hace tiempo entonces su historia es larguísima no acabaría en un día vamos a leer un poco dice la banda fue formada en 1963 en lima por los dos guitarristas raúl herrera y wilfredo sandoval tres años después actuaron con su recién formada banda que tomó su nombre de la marca de whisky belkin en un concurso de música en el cine tauro de la ciudad organizado por el dj víctor cáceres fuentes la banda ganó la competencia y ganó la oportunidad de grabar un sencillo influenciados por entre otros la banda estadounidense de soft rock de ventures grabaron varias canciones instrumentales increíbles donde raúl y wilfredo tocan las guitarras en total los belkins lanzaron cuatro lps y algunos sencillos entre 1967 y 1972 antes de dividir la banda si ven que me pauso un poquito es porque es una página extranjera entonces traduje la página y trae ahí un poco extraña su traducción pero bueno vamos a escuchar esta canción señores que al parecer es un clásico se llama séptima séptima patrulla de los belkins es un vídeo que estoy tomando del canal de peacement vayan a su canal si les gusta su contenido se suscriben saben que de todos modos dejo los enlaces y aquí dice que es una versión completa de este tema que aparece como parte del vídeo belkins live filmado en la presentación del grupo en octubre del 2006 ya tiene sus años también esta presentación entonces vamos a escuchar es en vivo señores es una presentación en vivo así este puede que nos evitemos problemas de copyright y todo esto que a veces nos bloquean los vídeos pero vamos a escuchar a los belkins con séptima patrulla a ver qué sentimos señores vámonos en vivo señores una composición de raúl herrera por cierto ese sonido de la guitarra clásico señores, clásico inigualable e inconfundible ese sonido, quedó muy bonito creo que los fundadores los integrantes fundadores de belkins saben muy bien la influencia que tienen en el rock en latinoamérica es enorme bonito señores me encanta su playera del señor creo que él es raúl herrera creo que él es raúl herrera porque aparte acá trae la imagen de su guitarra y a mi parecer también el otro es el guitarrista original porque es lo que leí un poco que ellos dos los dos guitarristas fundadores son los que han seguido con belkins ah 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 muy bien el baterista con fuerza termino señores esta canción de belkins séptima patrulla ah ah ahí están los créditos firmado y editado por rafo pizarro muy bien gracias al señor rafo pizarro que grabó esta presentación de belkins ahí está su página también por si aún está vigente belkins.com terminó esta canción señores de belkins de allá de perú super banda banda que ha influenciado en el sonido de no sé si de miles o más bandas en latinoamérica esa guitarra los primer las primeras notas inigualables inconfundibles y esa técnica de tocar la guitarra la han retomado muchísimos guitarristas a esto que por ejemplo aquí en méxico le llaman surf surf rock rock surf es así como yo lo conozco aquí igual ahí en perú tan solo solamente rock peruano pero bueno ahí ustedes amigos de perú pueden mencionarme si también lo conocen como surf o surf rock rock o como le llame el tema aquí es que me encanta me encanta como suena como toca la guitarra el señor raúl los dos los dos en conjunto son buenísimos la guitarra que lo acompaña y él como guitarra principal hacen un dueto increíble y bueno esto lo mencionó porque viendo a los otros integrantes se ven más jóvenes al parecer ellos van como apoyo o ya pertenecen a belkins pero yo creo que los belkins originales nada más son los dos guitarristas pero vamos a leer un poquito más de la biografía o historia de belkins vamos a acá leer un poquito dice por carlos torres rotondo es una página que se llama rock peruanorollos.blogspot.com también dejo el enlace y vamos a leer un poco dice una mañana de 1964 en el cine riva agüero del distrito de el distrito el agustino estaba terminando de bailar la gogo mitloni nagashiro tras las cortinas una banda de nerviosos adolescentes observaba atentamente la escena mitloni la bailarina regresó a su camerino entre risitas mientras ellos permanecían con la vista fija en el escenario se acercaba el siguiente acto el maestro de ceremonias presentó a una banda debutante damas y caballeros con ustedes los belkins en ese preciso instante los muchachos se pusieron en movimiento y entraron a escena empuñando sus instrumentos eran los guitarristas wilfredo sandoval y raúl herrera junto al bajista y cantante nico y el baterista kiko la serie wilfredo y raúl tenían apenas 15 años y eran alumnos de la gran unidad escolar melitón carvajal nico y kiko la serie por su parte eran algo mayores y aparentaban más seguridad frente a la situación los chicos enchufaron sus guitarras y comenzaron a tocar covers de los tintops como popotitos y la plaga que a la vez eran traducciones de little richard mientras mientras la platea silbaba y los abucheaba porque querían ver de nuevo a las bailarinas su tercera canción hizo cambiar la reacción del público arremetieron con whip out una canción de los ventures al llegar el solo de batería pudo escucharse a kiko la serie con el pelo largo agarrado con ganchitos de mujer color negro y plateado tocando como un demonio haciendo que el resto del grupo soltara lo que tenía dentro el público se puso a gritar de emoción rápidamente al terminar el set los belkins se subieron a una ambulancia estacionada en la pista de tierra frente al cine dirigiéndose junto a las bailarinas a los cines susi y comas a continuar con el circuito de matinales así fue el debut de la gran leyenda del surf del océano pacífico señores dejo el enlace para que vayan a leer esta historia porque está bastante larga pero está muy divertida e interesante así es como empezó esta banda los belkins maravilloso y como aquí lo mencionan esta historia los otros integrantes y estaban más sueltos ya conocían más cómo estaba el movimiento en esto de tocar en vivo entonces el baterista se soltó y a veces se necesita eso ver a un integrante de la banda que se prende para que los demás olvídense señores terminen dando todo lo que se pueda sacando toda la energía porque si todos están cohibidos o están nerviosos no hay para dónde ir con uno con uno que se suelte en la banda explota todo señores y bueno este es un poquito de la historia de los belkins yo solo leo micropartes ya ustedes se van leen todo con detenimiento para que si les interesa conozcan su historia como fue creciendo la banda y esta canción de séptima patrulla a mi parecer es un clásico yo no sabía que así se llamaba me sigo sorprendiendo porque siempre les menciono hay canciones que yo he escuchado aquí en méxico que tocan muchas muchas bandas de covers, de surf, de rock, de rockabilly aquí en méxico y me quedo esa canción está muy buena y hasta ahí y ahorita vengo escuchando que es de los belkins de perú séptima patrulla de 1968 y me quedo así sorprendido porque uno piensa que es de su país, la hicieron tales mexicanos o tal banda de aquí del país, no, es una banda de perú y eso me alegra mucho porque finalmente conozco a la banda original y imagino que tienen otras canciones buenísimas pero escuché un poquito de esta y es clásica señores a mi parecer es clásica y pueden hacérmelo saber amigos de allá de perú, si allá también es clásica o pasó, una vez hice un vídeo de los chapis donde yo les mencionaba que una canción que suena aquí, aquí es clásica señores, cuando hay en perú es una de las que menos conocen y eso a mí me sorprende como canciones que allá no se escuchan, en perú en este caso aquí en méxico se vuelven clásicas de la de la salsa, de la cumbia y de muchos otros géneros y aquí está otro ejemplo con los belkins séptima patrulla que es un clásico que muchas bandas aquí en méxico tocan y tocan y nunca se aburre uno de escucharla porque es un buen tema, las guitarras como les mencionaba tienen un sonido muy rico, tienen un toque suave, sutil, claro, no se necesita una mega distorsión para sonar una guitarra, no, aquí aquí está el claro ejemplo de que puedes hacerla sonar delicioso a la guitarra sin necesidad de efectos super poderosos por así decirlo y eso me encanta a mí, tiene ahí como un reverb, un ligero delay con esos señores y las manos mágicas de los guitarristas se hace una canción estupenda, entonces fueron los belkins, dejo los enlaces, me gusta todo el sonido, aquí hablo un poco más de las guitarras porque les recuerdo que yo veo a los otros integrantes y al parecer son integrantes de apoyo, músicos de apoyo o son integrantes nuevos, a veces hasta son familiares de los mismos guitarristas, no lo sé, ahí ustedes pueden mencionarme en los comentarios, en este vídeo en vivo creo que los originales nada más son los dos guitarristas que se ven en primer plano, creo que ellos son los meros buenos de los belkins originales, fundadores, ahí ustedes pueden aclarármelo y otro punto luego me mencionan porque utilizo vídeos en vivo y muchos ya saben a veces si utilizo las canciones originales, uno las graba, uno termina de editar, uno la sube y cuando ya uno quiere publicar el vídeo, youtube te salta con que no puedes porque esa canción está bloqueada en todo el mundo y tu vídeo no puede ser publicado y muchas cosas, entonces por eso busco vídeos en vivo con los integrantes originales o por lo menos con algunos integrantes originales para que no haya tanto problema por el copyright, espero que me entiendan en ese punto, ya sé que no es lo mismo pero también a mí me gusta escuchar en vivo a las bandas para ver si es realmente lo que hacen en sus discos donde uno le puede editar, mover, componer la nota, un error a en vivo, en vivo ahí si la riegas se va a ver en el vídeo y ya uno dice a ver aquí qué pasó, pero no los belkins excelentes señores, suscríbanse dejen los comentarios, opiniones, recomendaciones, si les gusta el vídeo denle like, compartanlo, dejen más información de los belkins, amigos de perú, ustedes que allá tienen estas bandas super buenas y bueno nos vemos mañana, cuídense mucho, les mando un abrazo, cualquier cosa ahí en los comentarios, vámonos señores, cuídense, abrazos un abrazo